Música En primer lugar la emoción de volver a estar en la calle que es el lugar que nos llevó a conquistar un montón de derechos en los últimos años sobre todo Música Necesitamos esta jornada, esta reunión, esta hermandad Me parece que era súper importante Estamos cansadas y lo que queremos resaltar todo el tiempo es que nosotras estamos unidas y que vamos a luchar juntas Música Mucha emoción y mucha bronca porque avanzamos poco Avanzamos pero avanzamos poco Y ganas de que las que no están pudieran estar acá Y fuerza con todas las pibas que se ven alrededor Mucha garra Música Nos volvemos a reencontrar todas en las calles Hay un montón de asesinatos de pibas que ya no están Y que no pudimos salir a luchar por ellas y a gritar por ellas Y como todo eso se acumuló estos dos años Y es muy especial este reencuentro de vuelta de todas nosotras Música Yo me siento re feliz que hayamos vuelto a las calles Que volvemos a retomar porque el ámbito de la pandemia Como que nos quitó la posibilidad de seguir la lucha, de visibilizarnos Porque piensan que la lucha feminista ya paró Pero en realidad no, sí, y mucho más fuerte ahora con nuevas luchas Música Las mujeres organizadas en los sindicatos Ahí han encontrado históricamente en las calles su lugar de encuentro Y su lugar de organización y lucha Así que hoy es un revivir de toda esa lucha sindical y de lucha de historia Música Porque las mujeres no solo debemos ser protagonistas Es que nosotras somos el eje del bienestar social Música 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 Somos todas mujeres trabajadoras y necesitamos una igualdad En todo sentido, en el cupo político, en el cupo en el trabajo Así que es una expresión de las mujeres Y claramente es un sentimiento estar acá Música Acá estamos promotoras de salud, promotoras de género de las organizaciones Compañeras que están en los sindicatos Cumplimos de nuevamente todas las mujeres En un solo grito, que se nos reconozca, se nos reconozcan nuestros derechos Que se termine la violencia en el ámbito laboral, los acosos Música Que se reconozcan las compañeras que fallecieron durante estos dos últimos años Entonces, eso, mucha alegría también Esa mezcla de alegría pero también enojo Porque estamos cansadas de la violencia machista En el observatorio del cual soy parte, formo equipo Llevamos un registro de 51 mujeres asesinadas en lo que va en los primeros 59 días del año Con la preocupación que tenemos todas, ¿no? De saber que las limitaciones que existe todavía en la justicia Para tener una justicia que defenda los derechos de la mujer Una justicia donde digan nunca más Música Necesitamos estar unas al lado de las otras Porque hay mucha, mucha necesidad de las compañeras que sean escuchadas Necesidad por el tema de violencia también Que se lleve adelante todas las leyes que están en el Congreso Que sean aprobadas Porque no solamente nosotros apoyamos estando en la calle Sino que también en los barrios donde más se siente Que las compañeras están desprotegidas en un montón de sectores Música Hoy en la calle estamos listas para seguir luchando por lo que falta Música 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 Los medios como ustedes y muchos otros Nos contribuyeron a que esta reflexión en la sociedad Digamos, sea masiva Entonces sí que avanzamos Pero hay cambios que son urgentes Porque están siendo muy lentos Sobre todo poder sentirnos libres y seguras En las calles y en nuestro propio hogar también Música La deuda es con las trabajadoras Que es con las mujeres que se hacen cargo de los hogares Que se hacen cargo de los sostenimientos, de la economía No solo en el mercado formal Sino también en el informal y todo lo que hace la economía reproductiva Música Nosotros le decimos no al fondo, no al acuerdo No estamos de acuerdo porque sabemos que la vamos a pagar nosotras Música Nos falta verdadera igualdad Nos falta Nos faltan más avances Nos faltan más tareas delegadas en los hombres Más espacios verdaderos Nos falta que las leyes se cumplan de verdad Eso nos falta Falta muchísimo más Mucha más justicia Mujeres asesinadas Procesos judiciales súper lentos Falta que nos dejen de acosar en la calle Falta que podamos caminar tranquilas Falta mucho todavía Música 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 Gracias por ver el video.